¡Está grabando! Son las 9 de la mañana y estamos aquí desayunando para empezar a grabar. ¡Cuando quieras! ¡Ah, bueno chicos! No os esperaba. ¡Venid! ¡Hostia! Bueno, pues como podéis ver, cantantes del grupo, muy buenas. Aquí tenemos el comedor, con su cocina. ¿Qué es la cocina? Una aceiteria hecha con la cerveza. Luego pasamos a las habitaciones. Aquí duermo yo, aquí duerme Diego, y al otro lado... ¡Eh, eh, eh! Que estoy aquí, ¿verdad? Vale, aquí tenemos el vallado. Está aquí el herman Antonio. Como podrás observar, no está un poco muy alta. Y para entrar en la habitación, está la puerta que hay que agacharse un poco para atrás. O sea, que a la mínima hay que vayamos un poco. Esa es la puta. Y lo peor es esto. Y para subir... Como te levantes o te pegan un susto, estás jodido. Bajamos a la parte de abajo, a la parte del estudio, a lo que de verdad interesa. Esta es la zona de grabación, donde se produce toda la magia. Aquí tenemos una mesa de los 80, y la que se va a usar para grabar. Y al otro lado, ¡ay! Aquí tenemos la zona de la batería y la voz, con un ampli, la batería y el micrófono. En todos los ambientes... En todos los ambientes... En todos los ambientes... No, no, no. Me está dando miedo de la hostia. Es saber dónde me coloco. Colócate donde quieras, pero quédate quieto. Siéntate en el suelo ahí. Si, que te veo. Es buena idea. Buena idea, sí señor. ¿Cómo quieres hacer? Vamos, venga. Vamos a tocar. A mí también. Gracias Antonio. Gracias. Vale. 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 Solo... Tienes que empezar aquí. Vale. O sea... Vale. O sea... O sea... En el mismo... Luego le haremos... Un increchento o algo así, para que entre... Tu, 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 tu... Y ese moquen destruye ya toda caña. Vale. Pues venga. Vamos a ver cómo hacemos eso. A ocho... Vale. Eh... Este ya está. A ver si se me va a ver. Y Antonio... Pues casi que tan bien. Es que sabía que ibas a venir a por mí. Siempre vamos a por ti. ¿Qué tal fans? Alguna ahí por ahí debajo creo. Nos ha contado... Uy... Debajo. No es que se... No es que se hayan... O sea... Ayer me ha dejado jugar un tío. Es como uno fuera un fantasma como tú. Vale. Soño. Joder... Que frío tío. Despíate Antonio Nada, un beso a todas ¿Y a todas? No, a todos un abrazo Ah, vale Pero a las tías un beso ¿Uno o dos? Hombre, pues eso no sé Uno, pero si me piden dos No lo voy a rechazar, ¿sabes? Vale, vale Y nada Que paz y amor